La militancia del partido político Morena debe aceptar cuál sea el resultado en las definiciones respecto a los 12 candidatos que buscarán la presidencia y la secretaría general de este partido de una lista de 100 aspirantes, dijo Juan Ríos Valderrama, ya que este martes serían dados a conocer en los resultados de las encuestas aplicadas por parte de las empresas Parametría S.A. de C.B., Demotecnia 2.0 y Mendoza y Asociados. Las empresas encuestadoras aplicaron 1.500 cuestionarios cada una, 750 para la presidencia con 47 candidaturas y 750 más para la secretaría con 53 opciones. La encuesta tuvo una duración promedio de 15 minutos por persona y cada simpatizante pudo elegir únicamente entre un cargo u otro. A partir de este martes, el INE promoverá los nombres de los 12 finalistas en sus cuentas oficiales para que el próximo 2 de octubre inicie la encuesta final abierta y será el 9 de octubre cuando se darían a conocer los resultados y el 10 de octubre se nombraría a quienes ocuparían la presidencia y la secretaría general. Bueno, pues eso es parte también del folclor del quehacer político en México, pero deberá entender, deberemos entender que no se debe hacer este tipo de cosas, el país no está o así que el horno como para bollos. Hay situaciones muy delicadas, estamos atravesando por una crisis económica mundial, una crisis de salud también mundial y esto nos hace caminar en el cielo de la navaja. Entonces cualquier cosa, ayer se manifestaban las feministas en varias partes del país y hay una violencia muy marcada y que si esto no sabemos controlarlo, puede desembocar en cosas más graves. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.